Hola amigos, buenos días. Una entrevista más en nuestro canal de YouTube y como tocaba ya, según el serial que llevamos, hemos hablado con futbolistas, exfutbolistas, director deportivo, entrenadores como Juan Carlos Gómez hace poco y hoy toca otro director deportivo. Yo estuvimos hablando con Miguel Tena, el director deportivo actual del Villarreal y hoy uno que igual le tenéis perdido un poco la pista como cordobesista, pero fue jugador del Córdoba. Lo vamos saludando y ya os lo ponemos en valor su currículum. Es Miguel Melgar. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues Miguel Melgar, para los más vertenados del cordobesista, ahí lo tenéis de fondo con ese croma que se ha puesto de recuerdo, fue jugador del Córdoba en la segunda temporada de segunda en la vuelta en este siglo XXI, en la 2002-2003, si no recuerdo mal, en aquella en la que el Córdoba se llegó a poner líder en el Calderón con un gol tuyo de penalti en los últimos minutos en un partido que el Córdoba mereció ganar, se puso perdiendo, pero afortunadamente llegó ese empatito tuyo, ¿no? Sí, además que sinceramente es de los recuerdos más bonitos que tengo en el fútbol, porque tres o cuatro días antes me enteré que iba a ser padre por primera vez y bueno, jugar en ese estadio, defendiendo al Córdoba contra mil cordobesistas en las gradas, con el Calderón lleno, la verdad es que fue una alegría tremenda para todos nosotros. Fíjate si ha llovido, que se me ha ido un poquito a mí la pinta. Fue la temporada 2000-2001, la 99-2000 fue la que el Córdoba subía a segunda A después de 18 años en el pozo de la segunda B y una de ellas en tercera y fue la 2000-2001. En una temporada te iba a dar un dato que igual ni lo sabes tú, que es el Córdoba es el equipo de todos los muchos que has estado en tu carrera, como el Leganet, el Albacete, el Jaén, el Castellón, el Alcorcón, que fue donde colgaste las botas como futbolista profesional, en el que más minutos ha jugado, si es que tuviste solo una temporada, porque jugaste 34 partidos titulares de los 36 en total que te disfrutaste, ¿sabías el dato o no? No, realmente tan pequeño no, sí que es verdad que es el equipo donde más goles hice también. Correcto. Sí, me encontré, desde el principio se me trató muy bien en Córdoba, en el club, los compañeros, el cuerpo técnico y creo, sinceramente, que es el año que mejora el juego al fútbol de mi carrera. 3.040 minutos jugaste, es el dato, el que más. Y ahora te voy a poner ya a prueba, compañero de aquella temporada, evidentemente el de la foto nunca lo vas a olvidar, pero para refrescar la memoria del cordobesista, había jugadores como Leiva en la portería, ¿te acuerdas? Juan Luton, defensa. Roberto, Ruiz Ochoa, Atena, José Mari, Espejo, Manolo, Sibori, Aldeondo, Oscar, Rafa Navarro, por supuesto, sí, yo creo que me acuerdo de todos, Gato Fernández, de portero, también estaba. Eso te iba a decir, yo el otro día, buscando la camiseta de la serie de pie española para allá de la cartuja, me encuentro una camiseta de portero de Bolivia, y digo, ¿de qué me suena esta camiseta? Me la regaló a él, me acuerdo perfectamente, de Gato Fernández. Además, yo perdí la pista de él durante muchísimos años, y el año pasado recibí su llamada. Está trabajando para, si no recuerdo mal, para un equipo boliviano en secretaria técnica, y quería algún jugador nuestro del Fuenlabrada, y la verdad es que me dio alegría, igual que cuando, bueno, me he encontrado antes de ayer, he estado con Robert Fernández, que me lo he encontrado aquí en Madrid, con Rafa Navarro he hablado de vez en cuando, con Sibori, bueno, pues una tremenda alegría, cada vez que sea algún excompañero cordobés, ¿no? Aquella temporada fue la famosa de Gabriel Roth, que nunca llegó, ¿te acuerdas? El argentino. Sí, pero bueno, uno de los motivos por los que yo creo que ese equipo, que teníamos un gran equipo, no hubiese podido aspirar a más o intentar subir a primera edición, era porque el club creo que era un poco, no sé llamarlo, un poco desastre a la hora de la gestión. Te lo iba a decir, pero vamos, es correcto, sí, sí. Has dicho muchos compañeros, te voy a decir dos, que actualmente sin el club, 21 años después, uno es Sebas, que es el entrenador de portero, que es Amoyano, y el otro es Andrés Armada, que entonces era un chavalito que estaba ahí entrenando con vosotros como curro vaca, que ahora está como segundo entrenador del filial y que, con el relevo que hubo en las últimas tres jornadas después de Pablo Alfaro, subió como segundo entrenador junto a Germán Crespo con el primer equipo y todo parece indicar que si se mantiene el mismo cuerpo técnico, pues que Andrés va a ser el año que viene el segundo entrenador del primer equipo del Córdoba. Sí, tanto Andrés como Sebas, que hablo alguna vez que con él tenemos amigos comunes y lo he visto cuando, algún año anterior que iba a ver al Córdoba o lo que sea, con Ariel Montenegro hace poco también puede hablar por redes sociales y me llevo una tremenda alegría. Como te digo, ahora veo el estadio de fondo que tienes puesto y, hostia, me trae muchísimos buenos recuerdos, ¿no? Se te pone la piel de gallina, como suele decir, todo el Córdoba existe que ha pasado por aquí sin ser Córdoba, pero es que tira mucho lo del Arcanfield, ¿no? Sí, sobre todo yo tuve la mala suerte de no vivir el himno nuevo este que he cantado por la gente y que yo hubiese pagado dinero por poder estar dentro del campo y escuchar a la gente de Córdoba con el sentimiento que lo hace de su Córdoba, cómo anima al equipo, ¿no? Pero bueno, son momentos y épocas de la vida donde, bueno, ahora estamos en otra etapa, el Córdoba, lamentablemente, también está en otra etapa y, bueno, hay que seguir hacia adelante. Antes lo has dicho y ha sido muy claro que muchas veces en el fútbol no hay que estar tan políticamente correcto que el club era un desastre y yo creo que esa fue una de las razones que te llevó a salir, ¿no? Te fuiste al Elche, me acuerdo que la gente no lo entendía con el temporodón que habías hecho, también es lo que cuando un jugador se revaloriza, pues tiene muchas novias, como se dice, ¿no? Y un poco yo creo que fue todo, ¿no? Me acuerdo yo de aquella situación, ¿no? Sí, bueno, yo a nivel deportivo, como te he dicho, fue el mejor de mi carrera. A nivel personal lo pasé difícil porque nosotros íbamos a ser padres por primera vez, como te he dicho, la celebración del Calderón es donde nos enteramos que mi mujer está embarazada. Lo llevamos seis meses de embarazo ahí en Córdoba, en una revisión médica, pues nos dijeron que la niña venía en problemas. Yo me mareé, la primera vez que me mareo. Mujer, inmediatamente nos fuimos a Madrid a hacer pruebas. Lamentablemente el ginecólogo de Córdoba se equivocó y metió la pata, pero sí que hizo que mi mujer quisiese seguir el embarazo en Madrid, estar más tranquila. Yo también, por supuesto, quería que fuese así. Gracias a Dios la niña nació bien. De hecho, bueno, tiene ya sus 20 años, es toda una mujer, pero en ese momento a mí me pilló una época en la que mi mujer prefería quedarse en Madrid para el embarazo y la niña recién nacida. Y simplemente yo solo no iba a estar en Córdoba. Mi mujer no quería volver a Córdoba, pero por lo malo recuerdo, no porque tuviese nada en contra de Córdoba, que hemos vuelto alguna vez a ver amigos o a cenar y comer o pasar por Córdoba y ya está encantada. Pero hay que entender que éramos padres primerizos, que nos llevamos un susto tremendo y decidimos unido, como dices tú, por supuesto, a lo que yo veía que tenía poquito futuro la forma de trabajar de los dueños del club. No de la gente del club, porque tanta Rafa Coco, que era el director deportivo, como el cuerpo técnico, como muchísimos empleados del club, creo que se dejaban la vida, pero no había un guión, no había un patrón. De repente aparecían dos argentinos, no porque fuesen argentinos, sin que nadie los había fichados. Villarreal fue uno de ellos, creo. Venía un mexicano a prueba, venían jugadores que nadie sabía ni el entrenador ni el director deportivo que iban a venir y, sinceramente, no era un sitio donde, no por la ciudad, por el club, no era un sitio donde yo pensase que iba a tener buen rendimiento futuro, ¿no? Que ya la temporada salió la media típica cordobesa, tres entrenadores, empezó a ti con Pepe Escalante, luego estuvo Luis Sánchez Duque y acabó Juan Verdugo, el segundo de toda la vida de la casa, ¿no? Sí, pero como te digo, es que el problema venía más arriba, ¿no? Venían los jugadores, hicimos una primera vuelta buenísima y como, bueno, pues te cuento una anécdota. Nosotros después de ese partido exactamente del Calderón, donde creo que toda España vio que fuimos mejor que el Atlético en Madrid, tuvimos una cena en casa del presidente y, bueno, pues el presidente faltó el respeto deportivamente al entrenador, a varios jugadores de la plantilla, o sea, un ambiente que no ayudaba a nada y muchas veces los resultados deportivos, claro que es responsabilidad de los jugadores y del cuerpo técnico, pero hay muchísimas cosas que no se saben que cuando el club es un desastre, al final termina llegando al césped, sin ninguna duda. Hablaba antes de tu hija, yo también recuerdo cómo cuando se fuiste se dijeron razones personales y hay que decirlo, una hija que ahora lleva la sangre en el fútbol no solo por ti, sino por su futura, por su pareja actual, ¿no? Que es cordobés también y que está deslumbrando ahora mismo ya y promete bastante, ¿no? Dilo tú quién es. Sí, Antonio Blanco, son circunstancias de la vida donde mi padre era cordobés, mi padre es de Villalrío, mi familia vive en Villalrío, todavía gran parte de ella y, bueno, pues ahora mi hija ha conocido aquí a Antonio en Madrid, que él es de Montalbán y no solo como jugador, que eso ya creo que lo ve todo el mundo, sino como chaval, es un chaval excelente, que quiere mucho su tierra a Córdoba, de hecho ahora están allí pasando unos días de vacaciones los dos en Montalbán y, bueno, yo estoy encantado sobre todo porque es muy buen chico y muy buena persona. Vamos a ver si le pone la guinda a la temporada, después de que Ciudad le haya hecho debutar el Real Madrid, estar con la selección española y que vaya a los Juegos Olímpicos, que es lo que le faltaría para completar un año de ensueños, digamos su primer año a nivel profesional, ¿no?, de ese salto. Miguel, hemos hablado mucho del Córdoba, del pasado. Claro, pasan los años y desgraciadamente, pese a que la profesionalización ha ido adelante, el club ha ido otra vez atrás, ¿no?, porque ¿cómo has vivido tú la caída de estos últimos años? Ya no la de este año, que ha sido hecatombe, sino incluso la de segunda A a segunda B, cuando llegó Luis Univer, que parecía que era el salvador del mundo junto a Jesús León, tuvo aquí José Antonio Reyes antes de su trágico fallecimiento, jugadores de mucha calidad como Itami, pero al final se salvó, pero parecía que era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Bueno, cuando un club está en dinámicas así de problemas, al final desciende. Y yo creo que, yo soy de los que he seguido, por supuesto, porque intento hacerlo a todos los equipos donde he jugado. Yo vi el partido de Las Palmas, donde se asciende y cómo se asciende. He seguido teniendo contacto y amigos ahí dentro del club, como Carlos Caballero cuando jugó y algún excompañero más, Juanquero y demás, pero a nivel de, como dices tú, de club, siempre ha habido muchos cambios hacia Naral, haciendo las cosas medio raras, y al final eso acaba mal. Y acaba mal y yo creo que, contrariamente a lo que todo el mundo piensa, hay veces que es mejor bajar uno, dos, tres escalones de golpe y limpiar un poco todo y que esté el club en manos de gente seria. Y como te digo, yo sinceramente desde la distancia, porque no tengo todos los datos, seguramente a nivel deportivo no están siendo años buenos, pero creo o parece ser que el club está enderezando un poco desde donde viene, en cuanto a organización, en cuanto a querer hacer las cosas mejor. Y yo creo que lo que hay que hacer es tener paciencia. Y bueno, no es fácil porque una afición como el del Córdoba, que tiene que estar, por supuesto, muchísimo más arriba, y se merece estar más arriba y ver equipos grandes llegar a Córdoba, no es la situación en la que está y lo que va a vivir, pero no queda otra. Lo has dicho bien, la verdad es que ha habido demasiado trapicheo, como si diría, y ha estado operaciones, muchas veces el nombre que utiliza las operaciones policiales, y bueno, y ahora llegaron el fondo de inversión de Baray, todo el mundo estaba muy contento por lo que se había quitado, pero luego ha llegado la mala suerte o también mala gestión deportiva que ha habido para poder caer a la segunda red. Tú sabes lo que es la presión del Arcángel, tú la has vivido en otra época, eso no ha cambiado y han vivido muchos jugadores en las últimas dos décadas, y eso creo que ha sido una de las cosas que más ha afectado esta temporada, también sin público, en la que el Córdoba, sin más les va a sacar mejor resultado fuera que en casa, y prácticamente se ha visto que era impotente ganarle a los filiales, que han sido los que, digamos, han machacado al equipo hasta caer a la segunda red, ¿no? Sí, pero es lo que te digo, que sin tener todos los datos y ver por qué ha ocurrido esas cosas desde fuera, la segunda vez no es fácil, ¿no? Yo he estado directo reportivo en Leganés y aquí en Folabrada, y lo que sí he tenido muy claro cuando a la hora de ponerme a hacer los equipos o el guión de lo que yo quería que fuese mi equipo, siempre he tenido en la cabeza que la categoría es muy difícil, o sea, es una categoría complicada, es una categoría donde no puedes dar nada, por supuesto, donde, bueno, te pongo el ejemplo que nosotros para ascender fuimos al campo del recre, llevan 25 partidos sin perder y creo que dijeron, bueno, es el Folabrada, ¿quién conoce a Folabrada? Pues el Folabrada eliminó al Recreativo de Vuelva y ascendimos, ¿no? Entonces no te puedes fiar de nadie en esta categoría, no tienes que dar nada, por supuesto, ni siquiera un club como el Córdoba con su historia, con su afición y su bagaje, yo creo que hay que ponerse el mono de trabajo, firmar jugadores y tenerlos que imagino que lo están haciendo y es el objetivo y lo habrán hecho el año pasado, aunque los resultados no hayan sido jugadores que sepan lo que es la categoría y que sean currantes y, bueno, pues luego tiene la oportunidad, siendo Córdoba, de firmar jugadores también con calidad, que son los que tienen que marcar la diferencia, ¿no? Has dicho la palabra clave de manera, digamos, entrecomillada, que es que los partidos en segunda vez no se ganan con el escudo, ¿no? Que hay que ponerse el mono de trabajo y respetar el nombre del rival. Por ejemplo, el Córdoba este año va a tener al panadería pulido. Conociendo la edición gracias del cordobesista y del cordobés, pues poco más o menos que dice, ¿quién es el panadería pulido? Es un equipo de Canarias, de la localidad de San Mateo, pero es como a lo mejor pudieron pensar el recreco del Fuenlabrada. Vamos a subir nosotros. Pues no, llegó el Fuenlabrada y le mojó la oreja, ¿no? Es que ahora hay que ir a ese equipo de Canarias, donde te vas a encontrar con 35 grados, seguramente con un campo de césped artificial que están entrenando niños todo el día y estará destrozado, donde tú firmas jugadores para ascender, que teóricamente son más técnicos y mejores que esos, igual te puedes volver con un 2-0 perdido para casa perfectamente. Pues eso es la segunda vez. No hay otra cosa. Yo lo que sí creo es que, bueno, que toda la gente de Córdoba, incluido tú, que sé que vives el club muy de dentro, muy el corazón, tenéis que tener paciencia, que no deis por hecho que se va a ganar y se va a ascender seguro, que va a costar, que se va a sufrir, pero que, bueno, que luego las cosas que se sufren mucho se disfrutan más, ¿no? Miguel, hablando de modestias, ahí estáis, ¿no? Con el Fuenlabrada. Que vayas dos añitos habéis pasado, ¿no? Se consigue subir al fútbol profesional, con lo difícil que es ese, como tú dices, y va y os toca dos años de COVID, ¿eh? Pero ahí está el papel, ¿eh? Con dos escondroversistas en los banquillos. Sobre todo porque, bueno, creo que en eso sí que tengo suerte. Trabajo en un club donde todo el mundo respeta mucho las decisiones y los trabajos de los demás. No se meten en mi trabajo. Yo intento no meterme en el de nadie tampoco. Somos un club muy familiar donde se comparte casi toda la información, donde, lógicamente, yo soy el director deportivo y tengo la responsabilidad de decidir, de fichar, de renovar, de todas esas cosas que conlleva el fútbol. Pero sí que es verdad que tenemos muy claro qué Fuenlabrada queremos ser. Lo teníamos muy claro en segunda B. Y, sinceramente, creo que eso es un reflejo. El resultado de eso es un reflejo de que jugadores, cuerpo técnico y club empujan hacia el mismo lado. Porque si no por presupuesto, por historia y demás, bueno, bajaríamos seguro. Por curiosidad, ¿qué presupuesto habéis tenido en la primera temporada y en la segunda? El primer año tuvimos 4.100.000 euros de presupuesto. Y este último, que hemos tenido casi 5, si no recuerdo mal. El primero, nos metimos en play-off de ascenso cuando el objetivo era salvarnos y nos echó el COVID, como todo el mundo sabe. y este segundo, que creo que hemos hecho mejor equipo, hemos tenido bastante mala suerte con las lesiones que la primera temporada, ¿no? Y hemos quedado mitad de la tabla, que, bueno, yo creo que está muy bien, que hemos disfrutado mucho de la categoría y que nos permite seguir un año más. Estamos hablando de dos presupuestos que son la mitad de lo que ha tenido el Córdoba esta temporada en segunda vez, que eran 9 millones de euros. Y ahora, haciendo todos los ajustes, bastante metiendo en la tijera, se va a quedar en 4 millones. De ahí no baja. Esto es muy difícil por los costes fijos que tiene, por ejemplo, mantener el Arcángel, que solo con abril durante la temporada son medio millón de euros. Y estamos hablando de que quizás este año pues la verdad puede tener un millón más que el Córdoba, no mucho más, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros lógicamente al final los jugadores en segunda división tienes un mínimo que son 80.000 euros por cada jugador. De ahí no puedes bajar. Te limita bastante con seguridad social, con cuerpo técnico, con los viajes en avión y lo que necesitas es un equipo de segunda. Y bueno, luego para el final para los jugadores no te queda mucho, pero es lo que hay, ¿no? Yo creo que hay dos opciones. O quejarse mucho o ocuparse mucho. Prefiero ocuparnos y hasta ahora nos está yendo bien, ¿no? Yo creo que, como te he dicho antes, no todo es el presupuesto. Nosotros hemos jugado este año con equipos que tienen 30, 35 millones de euros y nosotros con 4 o 5 y les hemos logrado ganar. Al Mallorca que ha ascendido le hemos ganado a los dos partidos. En su casa y en la nuestra. Y bueno, pues es pelear, luchar y bueno, mi objetivo a la hora de hacer el Fue La Brada todos los años es conseguir un equipo que no quieran jugar contra nosotros, que seamos prestos y que bueno, pues si con nuestras almas conseguimos mantenernos, pues muy contentos, ¿no? Podemos anunciar ya que va a seguir como entrenador del Fue La Brada el último técnico del que estuvo el Córdoba a punto de su vida primera que es José Luis Ultra que llegó, reflotó al equipo y lo tiró para la mitad de tala como has dicho, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de tener a José Luis en Castellón de entrenador. Luego tuve la suerte de ser su agente cuando estuve trabajando unos años de agente antes de ser director deportivo en Aliané con La Brada y bueno, yo lo llamé el año pasado porque entendía que era la persona ideal para estar con nosotros. Estoy encantado, hemos trabajado fenomenal, muy de la mano. Creo sinceramente que es mejor entrenador incluso que cuando yo lo tuve en Castellón. Creo que ahora es mejor entrenador que cuando lo tuvo el Córdoba, es mi opinión. ¿La anterior? Sí, sobre todo porque vas mejorando aspectos, vas igual que yo, yo creo que soy mejor director deportivo que hace unos años cuando estuve en Leganés y me fue fenomenal. Claro, vas mejorando, vas viendo en qué estás fallando, qué has fallado para corregirlo y como te digo estoy encantado con José Luis, falta de la firma, tenemos acuerdo para continuar juntos y estoy encantado. El año del COVID, digamos, el del confinamiento fue la locura, ¿no? Pero aún así llegó Sandoval y volvió a demostrar su efecto revulsivo que para eso hay pocos como él. Luego le puesta mal empezar los cursos, ¿no? Pero estuviste ahí en el playoff soñando con algo que hubiera sido increíble, no subir a primera edición, ¿no? Bueno, yo creo que le cuento a todo el mundo, yo creo que Sandoval para dos meses creo que es de los mejores entrenadores que un equipo puede tener. Nosotros, para que te hagas una idea, nos fuimos después de haber estado confinado 12 días en una habitación de hotel de Coruña, los jugadores sin hacer nada. De los 23 profesionales solo había 6 que podían jugar, que no habían pasado el COVID. El partido de la Coruña donde nos jugamos todo, que el empate nos valía e íbamos ganando hasta el minuto 85, nos marcaron, si no recuerdo mal, en el 85 y en el 93 de penalti, que no era, en esa alineación titular había cuatro jugadores de primera regional de Madrid. Yo durante la semana cuando fuimos hacia la Coruña a jugar, mi mujer me preguntó, bueno, me dijo, venga suerte, que seguro que ganamos o empatamos y yo le dije, tenemos cero posibilidades de empatar, cero. Es la primera vez en mi vida que viendo el equipo que llevábamos, creo sinceramente que es el peor 11 que ha jugado un partido profesional y la historia del fútbol. Esa es mi opinión que presentamos nosotros porque es así, por la calidad de los jugadores, porque estábamos todos con juveniles y chavales del filial que lógicamente no están preparados para esto. Pues Sandoval durante la semana pensaba que íbamos a ganar y de hecho nos pusimos 0-1 con gol de Patecís que es medio centro y jugó de central, el otro central es José Rodríguez que era medio centro, el portero era de primera regional, otro central de primera regional, dos carrileros que no eran carrileros. La verdad que aquello, Miguel, fue increíble y encima que el señor Teba y la liga quisieran defender al Juan Labrada, ¿no? Ya ni si jugó al play-off sino defenderlo. Sinceramente, más que la liga, que fue una decisión de ellos lógicamente en el momento que viajamos a Coruña porque hicimos todo bien, era la propia federación donde lo que quería era bajarnos y luego que viese un juez si llevábamos razón. Yo creo que es de las cosas más surrealistas que he vivido en el mundo del fútbol como viendo la injusticia cuando tú lo único que haces es seguir órdenes de la liga. Nosotros no hay nada más importante en mi vida que en mi familia, que en mi mujer, que en mis hijas, que en mi madre. Yo no hubiese subido un avión si hubiese sabido que había alguien contagiado y no lo había porque en ese momento todos habíamos pasado tres pruebas distintas seguidas y las 47 personas dimos negativos durante tres días pero como ya hemos visto en el COVID ahora pues hay gente que tarda cinco, seis días, siete, ocho en desarrollar la enfermedad. Ahí lo que hizo la federación era primero descendernos y luego ver si teníamos razón y gracias a Dios pudimos demostrar que habíamos hecho las cosas bien y bueno son vivencias del fútbol que te da que esto del fútbol no deja de sorprenderte. Una experiencia más sin duda. Bueno Miguel que podíamos estar hablando ahora ya hemos ya casi media hora que es un placer habernos reencontrado contigo poner en valor a otro cordobesista del pasado que muchos de los chavales más jóvenes no te conocerán pero habrán podido recordar y saber que el Córdoba se llegó a poner líder en el Calderón en aquel final de yo creo que fue por octubre o así a principios de la liga en el año 2000 y bueno que te vaya bonito y no sé si quieres algún mensaje para el cordobesismo porque la verdad sé que espera un año duro y largo. Simplemente que si algo me queda de mi etapa en Córdoba es la gente de Córdoba el socio el abonado cómo vive en el club que eso no debe cambiar o sea no sé lo que tardará el Córdoba espero que muy poco en estar en fútbol profesional pero que la única manera y luego se valorará cuando el Córdoba esté otra vez jugando en fútbol profesional este momento como este año que espera que dejen trabajar con tranquilidad a la gente que hay por supuesto que hay que decir las cosas que nos gustan y ser críticos con el equipo porque para eso es una afición de primera pero que seguro que saldrá el sol para el Córdoba saldrá el sol tan bonito como la foto esa que tienes ahí detrás que el estadio estará lleno y que cuando vayan al campo que apoyen que ayuden porque es la manera de ayudar a los jugadores al cuerpo técnico a la gente del club a que el club vuelva al sitio donde merece Lo he dicho Miguel un placer y que esperamos verte pronto por Córdoba para estar con amigos jugando al gol que también es otra de las aficiones de muchos futbolistas y que podamos reencontrarnos pronto Un abrazo para todos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!